El Tribunal Administrativo del Cesar admitió la demanda de nulidad electoral en contra de la elección del Contralor Departamental Juan Francisco Villasón Tafur, tras considerar que existen presuntas irregularidades en el trámite. Tras una demanda presentada por el ciudadano Edgardo Alonso Santiago Arrieta, el Tribunal Administrativo del Cesar admitió la demanda de nulidad electoral en contra de la elección del Contralor Departamental Juan Francisco Villasón Tafur. La notificación fue enviada al propio Contralor y a la Asamblea Departamental del Cesar como partes del proceso y que conocieran que dicha demanda relacionada con su elección el pasado 30 de diciembre de 2021, al considerar por el accionante que existen presuntas irregularidades en el trámite. Asimismo, se conoció que el Tribunal de la Comunicación también indicó que tienen 15 días hábiles para responder, contados tres días después a la notificación de las partes. Por eso hemos presentado y queremos mostrarles tres propuestas que creemos que fortalecerían esta importante institución y una de ellas es el fortalecimiento al talento humano. Actualmente la institución, la Contraloría Departamental, tiene 34 funcionarios, 9 de ellos del nivel directivo, 14 del nivel profesional, 4 del nivel técnico y 7 del nivel asistencial. Muy poco personal para mucha responsabilidad. Es por eso que tenemos que entrar a revisar las cargas laborales, entrar a revisar el sistema de calidad, entrar a fortalecer las herramientas de control y de igual forma revisar los procesos y los procedimientos que se vienen dando. También queremos hacer un trabajo mancomunado con la ciudadanía. La misión y la visión de la Contraloría es trabajar de las manos con la ciudadanía. Es por eso que tenemos que fortalecer y capacitar a nuestros ciudadanos, apoyar a la sabeduría ciudadana, hacerle acompañamiento a las juntas de acciones comunales, hacer un trabajo mucho más mancomunado con las personerías municipales y de igual forma mejorar los canales de comunicación entre el ciudadano y esta entidad. También tenemos la obligación, y Dios mediante, si ustedes nos dan la oportunidad, la responsabilidad de convertir los procesos de responsabilidad fiscal que sean más eficientes y más eficaz. Actualmente contamos con más de 90 procesos de responsabilidad fiscal que no se han venido haciéndole el procedimiento de ley. Es por eso que tenemos que hacer unos planes de choque a mediano, a corto plazo con el objetivo de que se vean los resultados. Y que, vuelvo y repito, si ustedes nos dan la oportunidad, en un año ustedes van observando que el ejercicio que se viene haciendo en esta institución ha avanzado o no, porque al final anualmente tenemos que estar aquí en esta silla mostrándoles la rendición de cuenta. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.